bienvenidos a otro capítulo más de este podcast llamado entrevistandre hoy lo estoy haciendo desde monforte del cid con eric que es el que me va a acompañar hoy tuvimos unas fallitas técnicas pero aquí estamos espero que todo salga bien que se escuche bien un saludo para la gente que nos está reproduciendo a través de spotify la gente que está en youtube la gente que también pronto lo va a ver en facebook creo que este lo voy a subir completo a facebook con el sol aquí que nos está dando en la cara vamos a saludar al parcerito como vamos a ver bien 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 con un poco de frío hoy pero aquí estamos estamos en monforte del cid una tierra conocida por tener viñedos por sus uvas por los cultivos de uvas y ese tema no sé es una población que está conformada por los pueblos que se llaman el sector del vinalopó no eso es el vinalopó hay una cantidad de pueblos que todo lo que lo conforma a su alrededor son uvas uvas y empresas de mármoles pero digamos que la economía está las uvas las uvas las uvas o sea que aquí se mueve el tema del cultivo la gente trabaja trabaja cogiendo uvas recolectando las uvas es el sector que se puede decir que en españa es el fuerte fuerte toda la gente de españa viene aquí a trabajar en el sector de las uvas como está en la parte del norte las fresas y todo ese tipo de cosas la lechuga murcia y ese tipo de cosas aquí en este sector es solamente la uva sí claro porque desde que llegué aquí a españa es lo que a mí me recibió el campo pues donde tuve yo la oportunidad de trabajar ya sabes que cuando uno llega como turista y eso cuando se cumple el plazo ya uno que de forma irregular y pues fue la única parte donde puede trabajar que es en el campo listo pero vamos al pasado vamos a al inicio de toda esta aventura porque yo le digo yo le llamo aventura venir por acá a otro país a hacer una nueva vida a rebuscarse como dice uno como es tu historia de migración partiendo de colombia porque sales cuando sales hace cuánto y con quién cuéntame un poquito de cómo arrancó todo esto como este viaje para mi historia un poco conmovedora resulta que yo en colombia yo en colombia yo era conductor de camión yo trabaja en una empresa que se llama coala en medellín en itagüí está la sede yo trabajaba ya de camión pero mi sueldo era muy poco y fuera de eso no tenía casi tiempo para compartir con mi familia y así me la pasé casi un año trabajando ahí salía de dos de la mañana hasta las 12 de la noche el siguiente día no tenía tiempo a mí de muy pequeño yo jugaba fútbol entrenaba en colombia y me llamaba mucho la atención siempre lo que era aquí la liga de españa y siempre me ha llamado mucho la atención españa porque tengo muchos conocidos y familiares en barcelona y ese tipo de cosas y siempre me ha llamado la atención españa siempre siempre desde pequeño y yo dije bueno aquí en colombia está un poco dura la situación en mi momento de ir a españa pero tampoco tenía dinero para venir lo que ganaba en la empresa de koala era simplemente pues para pagar mis gastos básicos en colombia ya pero cuando arrancas para acá te vienes como con él con el sueño del deporte o con el sueño de trabajar de trabajar porque ya conoces que te gusta el fútbol es porque veías la liga la liga sí claro pero entrenaba en colombia y siempre dije no tengo que llegar al barcelona tengo que llegar al real madrid entonces en el deportivo de las uvas pero jaja pero bueno entonces yo llego y llegó un día que yo llego muy triste a la casa porque no tenía tiempo mi hija veía que se estaba creciendo mi hija mayor que tiene tres años que es colombiana y yo dije no esto no puede seguir así se me están pasando los años en ese tiempo tenía 22 años no se me está pasando el tiempo entonces me acuerdo que tenía un billete de dos mil pesos y lo tenía partido a la mitad y llegó yo y bueno lo único que tenía iba a comprar un paquete de arepas lo del día a día como no está acostumbrado y resulta que yo llegué y dije no con este billete va a empezar mi sueño para llegar a españa y recuerdo que tenía una alcancita que la había recién comprado que yo pues para guardar mis ahorros mis sueños para mí ahí llegué pegué el billete y metí mi billete de dos mil pesos y comencé a seguir trabajando y en la empresa en la empresa así resulta que a los días ante el mínimo me ganaba un millón de pesos un poco más del salario si en ese tiempo era un poco más hace cuántos años hace tres años ya llevamos para cuatro años y comencé con ese billete de ahí sacaron de la empresa a varios conductores porque hicieron recorte personal y ese tipo de cosas y ahí fue cuando yo pues mi suegro tiene un taller allá en medellín tiene un taller de carros y ahí medio trabajo él y bueno no ganaba lo mismo ganaba mente poco pero con eso empecé yo a acomodarme y empezar a ahorrar para mi viaje a españa tengo una tía en eeuu que mi tía me ayudó bastante mi tía me dijo papi sigo usted con su sueño que yo le aportó usted para 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 el pasaje del proyecto del proyecto anime españa me o yo sé que usted con su familia no le queda tiempo yo le pago el tiquete de españa averigüelo pero mientras usted reúnes en lo que falta que era el dinero para demostrar el seguro de viaje el dinero para el transporte es lo digamos que el 50 por ciento y 50 por conseguir todo lo que faltaba listo vale entonces vale pero entonces no me da para venir con mi esposa ni con mi hija yo me vengo solo y verdad andras y empecé y fueron casi 89 meses que me olvidé de salidas lo básico los pañales para mi hija la comida que nunca faltó gracias a dios y lo de la vivienda y ahorrando 50 pesos para la alcancía todo y así y así verdad que me se me demoró nueve meses que sí venir a españa pero espere cuánto rola en la alcancía fueron como tres millones de pesos en la alcancía alcancía de billetes de todo 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 simplemente sacaba los gastos básicos que era lo de la comida lo del arriendo y lo de los servicios listo entonces ahorra y destapas alcancía de sacar tres millones de tres millones de pesos más que con la plata de bolsillo con la que se viene porque la tía le va a darlo el pasaje y mi tía que está en eeuu ella me ayudó con el tiquete ella me ayudó ahí yo llego y ya me dedico a comprar todo voy a viatur que es una empresa que está en colombia y me dedico a comprar todo digo no necesito unos tiquetes necesito eso sacar el seguro de viaje y ese tipo de cosas yo compré el tiquete vale y mi hijo se aproxima a la hora de venida yo en el aeropuerto allá en medellín me despido obviamente de mi esposa de mi hija de mi padre de todos me despido un momento que fue difícil en eso pero yo siempre con mis sueños adelante y ya en medellín en el aeropuerto me retienen porque dicen que porque soy tan joven que porque quiero salir a otro país y todo ese tipo de cosas creen que yo venía a traer droga me pasaron por rayos de que yo creí que van a llegar las cámaras pues de lo alerta aeropuerto bueno y yo asustado porque era mi primera vez que salía del país en avión y me tienen allá el vuelo ya está para salir yo iba a perder mi vuelo aquí me van a dejar perdí mi tiempo perdí mi dinero no me rendí pero yo dije si así es en colombia como será cuando llegue yo a madrid en migración y verdad alcance mi vuelo ya estaba a punto de salir salí al otro día llegué aquí a madrid españa madrid yo súper contento pero cuando dicen turistas para pasar migración por este lado dije yo aquí me dejan a volver para mi país pero por lo menos digo conocí españa y conocí madrid si por lo menos que ese suelo europeo llego a madrid y me encuentro con algo muy diferente me recibe el de migración y me dice pasaporte yo le entrego mi pasaporte mi documentación y lo único que el chico me dice es bienvenido a españa cero preguntas cero nada súper contento yo dije bueno cuando llegabas a quien te recibía yo tengo una tía aquí aquí en el pueblo acá y mi tía ya lo que hace desde que llegó a españa es cuidar abuelos pero siempre interna porque mi tía estaba sola aquí en españa entonces ya me dijo hijo yo voy a recoger la madrid pero como estoy de interna mente no lo puedo recibir en un piso yo ya traía mis hoteles comprados por tres días el paquete turístico perdona eso lo sabías antes de claro ya te dijo mira yo te puedo recoger pero si antes de yo ya sabía todo sabía que mejor dicho fue en esos nueve meses yo me estudié cómo iba a ser mi inmigración a españa yo sabía que me toca que trabajar en los campos en lo que saliera así yo no sé si a la tía no sí por mi tía por mi tía pero yo soy de las personas que me gusta mucho averiguar y aprender si yo no me vengo pues con los ojos vendados de que me bajé del avión y como esto en europa más de millonario y a recibir euros yo sé que todo tiene un proceso y yo no quiero cambiar de tema que me parece importante resaltarlo en esta conversación tu tía estando trabajando como interna montforte del sit aquí estamos a 34 horas por ahí en autobús son unas cuatro horas hasta hasta madrid hasta madrid que una persona que está ocupada que está trabajando saque el tiempo para ir hasta una hasta madrid a recogerlo yo creo que en ese momento si no pues normal mi tía me recoge pero ahora que está acá y sabe cómo es el trajín del día a día y que es un esfuerzo algo que hay que valorar valorarle a una persona el hecho de ir hasta allá a recoger lo que es tener un carro claro en un autobús en un tren recorrido me parece como como muy valioso de parte de día sí sí no súper valioso y la verdad es que ya también ha sido un gran apoyo aquí en españa porque yo llegué solo yo llegué sin mi hija sin mi esposa sin familia mi única familia que yo tenía aquí era mi tía era mi tía y ella hizo el esfuerzo siempre estuvo muy pendiente del viaje igual que mi tía otra tía que está de eeuu siempre papi cómo le está yendo asegúrese que vaya bien no se confíe en ninguna persona obviamente uno llega un país nuevo donde usted no conoce las mañas de las personas ni nada de eso mi tía fue y me recogí al aeropuerto yo salí normal y ya me dijo eso papi lo que usted necesita aquí conmigo si lo que usted necesite tiene las puertas abiertas pero yo lastimosamente no tengo donde recibirlo claro mi tía era solicitante de asilo no tenía pues en ese momento está esperando su tarjeta roja para poder hacer pues todos sus trámites y todos y yo bueno tía llegué a mi hotel acá alicante y yo muy contento claro como turista tú sabes que cuando no llega uno todo se le parece bueno uy es que es muy diferente no en dinero en euros míos 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 me acuerdo que traía como 300 400 euros 300 venía pelado sí porque 300 euros en españa no es nada no 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 es nada y más llega a pagar hotel claro y tengo una tía en colombia otra tía y me dijo papi lleves estos 500 euros para que usted demuestre pero apenas llega ya pues obviamente de retorno voluntario claro por favor claro entonces yo eso era lo que yo tenía andré 350 euros 400 euros creo que eran en ese tiempo y yo listo esto es lo que tengo esto lo que me acompaña a mí pero ya estoy en españa mi sueño era estar aquí en españa y yo ya estoy acá vale yo voy a mi hotel desde que llegó dejo mi maleta llegamos como a las 7 de la noche calicante dejo mi maleta en el hotel lo que yo hago es salir por toda la esplanada alicante en todos los bares todos los restaurantes así que si necesitaban alguien de mesero de repartidor de lo que fueras el mismo día el mismo día a las 7 de la noche dejo mi maleta salgo el check-in en mi hotel y de una salgo a buscar trabajo lo primero que es lo primero que yo hago muchos sitios claro la mayoría me decía que sí pero el currículum y mi documentación si recuerdas cómo cómo era ese acercamiento a pedir empleo claro que sí a mí no que teníamos claro si ese discurso mira yo me hace como saludaba decías hola o buenos días o buenas noches dije yo me acuerdo mucho es que algo que me siempre que paso por esa parte de una parte que se llama de pinchos ahí en la esplanada y yo ahí vi un italiano que fue el que el que salió pues a ver qué quería yo no creyendo el que yo era turista y que quería pedir alguna claro por ahí los platos son carísimos el vino todo es carísimo llega él y me dice con su acento pues italiano pero hablaba al español y me dice que qué mario y yo amigo buenas noches mira yo estoy recién llegado acá a españa y quiero trabajar dijo perfecto si quieres mañana te pasas y me das tu hoja de vida tienes conocimientos sobre él sobre camarero sobre eso y sé que nosotros le decimos sí a todo por trabajarnos y yo sé y bueno y claro que sí que sí yo le dije no mañana de los traigo me fue para el hotel al otro día fui con él y el pasaporte pero espera 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 ese fue a la primera persona que te hace la primera y te dice sí sí de una me dijo sí ya dijo sí aquí el trabajo es fregando platos y unos días que te va a tocar atendiendo un refuerzo pues el camarero y yo contento en términos de documentación y eso y yo dije sí tengo todo ya dijo vale mañana las le echaste mentira y que tenías sí sí el mejor su documentación claro yo quería atrás a que él me diera a mí las ganas de trabajar y claro el man está un poco ocupado ahí atendiendo gente imagínate a las 7 de la noche estamos en otoño usted sabe que en alicante en otoño pues no es tan frío la gente sale como veranear a tomarse su vino tu tinto de verano sus cosas y estaba lleno el mío pásate mañana con tu documentación y empezamos esta semana y yo contento más sin embargo no me confié porque sabía que la única documentación que yo tenía era mi pasaporte y esta grabación se paró es entonces si algo pues este audio lo cogemos de la cámara listo entonces le dices al man sí sí tengo la documentación pero yo sabía que mi única documentación era mi pasaporte claro pero tú sabes que él te estaba pidiendo documentación para trabajar permiso trabajo claro porque él me dijo para arte alta en la seguridad social y entonces yo digo claro para eso tengo que tener documentación de aquí de españa vale al otro día fui y leí el pasaporte el más me dijo no cuando o sea me gusta mucho ese detalle que tú tuviste a acercarte sin currículum sin nada y se ve que tú eres atento eso la actitud es algo que no lo hace todo el mundo entonces cuando tú tengas sus documentos pues vienes ahí yo dije bueno aquí no fue más adelante si algo lo tomo como una opción y seguí seguí por todo lo que veía restaurantes y bares en trabajo sin currículos sin nada y yo a solicitar empleo pero todos me decían lo mismo sus papeles sus papeles sus papeles así se me fueron mis tres días que tenía de hotel pero esos tres días fue sin parar si yo me olvide es allí para turistear tengo toda mi vida lo que me quede vida yo quiero es llegar a empezar a buscar trabajo porque una promesa que yo le hice a mi esposa a mi hija fue las voy a traer al costo que fuera por las traía el tiempo que fuera y así se mejoró los tres días no logré conseguir nada en alicante sin documentos que yo dije no ahora qué hago tengo mi tía pero mi tía obviamente no se puede salir de trabajar parece conmigo a vivir no sé a dónde ¿Cuánto te habías pagado de hotel? Tres, tres en alicante Tercer día del hotel ahí la moral seguía alta la fe seguía intacta o ya ahí ya estaba bajoneado no André yo te puedo decir algo a ti con total confianza el tiempo que llevo en España nunca me desmotivaba de nada y obviamente todo no ha sido en las manos me ha tocado que luchar que guerrerla pero siempre yo he sido muy positivo desde pequeño y al tercer día eso sí estaba tranquilito durmiendo en mi habitación y me tocan ya ya a las 11 ya para limpiar la habitación y ya se le acaba el tiempo ay André el check out amigo claro André yo dije ahí bueno muy bien aquí qué voy a hacer yo empaque mis cosas en la maleta otra vez y salí hacia Alicante a seguir buscando trabajo ese día resulta que no logré encontrar nada y me hice al frente de la estación de autobuses que yo creo que tú has mirado que hay un parquecito ahí en el frente de la estación de autobuses de Alicante y me acosté con mi maleta así acá en la cabeza y yo dije bueno por lo menos sigo en España sigo en España y aquí estoy y nada a luchar porque ya estoy aquí que era mi sueño y así empecé André a las 9 de la noche salí al último bus de Alicante a Monforte del Cid y mi tía me llama y me dice hijo no te puedo recibir pero hay una chica una boliviana que ella pues dijo que en el salón te daba un espacio en la sala que llamamos nosotros ahí te va a dar un espacio pues para que tú llegues con tus cosas tan siquiera unos tres días mientras que se logramos pagar una habitación ahí ya vemos en este pueblo mucho trabajo en la uva yo dije pues vale no dormí esa noche en la calle gracias a mi dios no me faltó el plato de comida cogíme autobús y me vine para acá para Monforte del Cid André yo llego si la boliviana me recibe en su departamento en su piso que llamamos aquí no y en en Colombia en el apartamento me recibe ella y a los seis días me pongo yo a buscar en el pueblo me llaman mañana a las 6 de las 7 de la mañana tienes que estar de pie porque vamos a ir al campo a trabajar una experiencia nueva y al campo nunca nunca en Colombia nunca yo he trabajado en empresas por cuenta propia en Colombia vendiendo ropa y todo pero en el campo nunca y me bueno no lo hice en mi país lo voy a hacer acá voy a empezar desde cero me olvido de todo y voy a hacer de cuenta como si yo hubiera nacido acá como olvidarme de lo de allá porque eso es lo que afecta mucho a las personas que dicen no es que yo en Colombia era gerente de un banco trabajaba en un banco y aquí tengo que venir a cuidar abuelos y se deprimen y lo que hacen es retornar no vale yo no aquí empiezo desde cero mi primer trabajo hacer en el campo pues ahí empiezo y empecé aquí en las uvas empecé ganando poco no me podían pagar pues bien ganando poco pero tenía mi trabajo y logré ahorrar ahí para traerme a mi esposa y a mi hija pero espera quiero que me cuentes el primer día trabajo en las uvas eso me llama la atención cómo se trabaja y más cuando no se tiene la experiencia pues cómo es eso de coger uvas cómo es cómo es el proceso de porque es que no tengo ni idea de cómo va uno a un cultivo de uvas y arranca el uva por uva como es no ni yo tenía idea yo llegué mi primer día no me dicen a las 7 de la mañana 7 de la mañana tienes que estar de pie era un ecuatoriano cuadrillero cuadrillero es que trabajan para las empresas pero llevan gente hace arman cuadrillas de 7 8 personas lo que hacen es llevar gente al campo a las empresas al campo entonces no directamente con una empresa pero sí con el cuadrillero me dice a las 7 pues vale a las 7 estoy de pies me acuerdo que estaba a 6 y media con ese frío porque aquí hace un poco más de frío que en alicante y yo con ese frío y ahí estaba yo a las 6 y media ya las 7 me acuerdo que nos vinimos al campo era por ese mismo sector de aquí de orito y yo ese campo de uvas y me dice tú ya es trabajo en el campo y yo sí yo en colombia yo he cogido yuca papa café yo soy del campo le dije pero usted no me había dicho que usted vive en medellín si por en un pueblo por allá amaga yo eso es puro campo y me pasa unas tijeras resulta que la uva cuelga y tú la tienes que cortar al ras el tallito de la uva o sea el racimo tienes que cortarlo al ras del sarmiento y yo lo corté por la mitad me vio el ecuatoriano y me dijo no tú no sabes toda esta semana te va a poner a cargar el camión hambre me sacaron la leche me explotaron ahí prácticamente cargando ese camión toda la semana y todo el mundo se reía claro yo era cargue y cargue para equipar de la otra gente tranquilos cortando yo y otro pereirano otro peladito que llegó y también por la mitad y los dos los nuevos a cargar el camión y eso fue todo el día 89 horas dándole todo el día una semana de la semana yo me hice amigo un venezolano que había venido que había sido trabajo con el ejército de allá en venezuela y venido como exiliado no me acuerdo como por asilo algo así vino el hombre me dijo viejo eri eso se corta así el man me explicó y yo ya comencé a cortar yo ya estaba cansado de cargar el camión lleno pues esto una semana como era el mes mi espalda jodida todo jodido yo no estoy pagando ni seguridad social ni nada o sea mejor yo aquí yo qué hago luego tengo una pregunta el famoso cuadrillero que es como no sé cómo llamarle o cómo le llamaríamos nosotros allá pero es la persona que se encarga de coger a siete personas y le venga camina que lo necesito para ir a trabajar pero él es el que le paga y a él le pagan también exacto o sea él ustedes no trabajan con la empresa él es el jefe de ustedes el que la empresa se cobra un precio para usted les paga muy bien y ahí con el pago en ese momento yo sí creo que en ese momento me pagaban 5 con 50 la hora 5 con 50 la hora pero no estaba pues pensé que estaba peor ya va mal pero pero en el campo sí porque muy diferente es porque te lo digo perdona y te interrumpo porque he escuchado gente que le han pagado 3 euros ya eso por eso no quiero decir que 5 euros de bien pago no no lo quiero decir sólo que pensé que estaba más la cosa que cuánto te sacaba en un día en un día me acuerdo que me sacaba a ver 40 euros menos 5 de transporte que nos descontaba en días que me pagas y 35 otros días 45 depende de las horas que hiciéramos porque tú sé si aquí se paga es por obras o sea no había un precio fijo que todos los días a dar 45 no era las horas que hiciéramos habían días que llovía me hacía tres horas pero me descontaba 5 el transporte me quedan prácticamente 10 euros y así me la pase con él un año ya después de que aprendes a cortar dónde iba la cosa tampoco es tan complicado no es muy fácil es fácil es fácil pero para alguien que viene de ciudades medellín es una ciudad grande está urbanizada no hay campos pues por ahí cerca en el sector entonces no es el trabajo al que estamos acostumbrados nosotros entonces esa es la cosa que hay que cogerle como el tiro la manía saber cómo se corta y así vimos con la lechuga con lo que sea aquí todo tiene su pero por ejemplo el trabajo en sí físicamente qué parte del cuerpo afecta es decir cuando lo ponen a voltear a recoger cintura la cintura la cintura y lo que estaba diciendo te pusieron a cargar el camión ahí es duro porque son los hombros la espalda todo 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 pero ahí en ese trabajo de coger uvas que no es un trabajo tan tan físico a pesar de estar en el campo no mira como lo sentías lo único ya lo único que a mí me afectaba y creo que nos afecta a todos los que trabajamos en la uva no se puede decir que le duele el hombro que le duele esto no las temperaturas porque en sí el corte de la uva es en otoño bueno finalizando verano empezando otoño y hasta invierno cuando llega a noviembre y diciembre aquí en estos sectores cogiendo uva se va por la mañana en el agua tiene hielo escarcha está prácticamente a veces blanquita así de la escarcha el dolor en los huesos por el frío eso es lo único que afecta la verdad pero no es que haya que hacer un esfuerzo de cuerpo cosas y no en la uva no me parece muy tranquilo incluso de recolección de las uvas es tranquilo y el sol en la parte del sol y la parte que te comentó el sol es en el verano que hay que clarear es una parte muy importante muy fundamental en la uva porque el clareo de depende todo de cómo se despampane despampanar es quitar las hojas que van a ser las que le van a dar la sombra cuando la uva salga si no la quitas bien el sol va a perjudicar la uva cuando el agua está en crecimiento es decir se va a quemar la uva entonces como vos sabes todo tiene un proceso desde ahí arranca ese proceso he visto que las empapelan si le ponen también bolsos hay diferentes clases de uva unas van con bolsos otras van al aire libre pero es muy fundamental lo de la espampanada la clareada pues que también se puede entender cómo clarear o espampanar eso es muy importante muy fundamental en ese momento cuando se espampana estamos en verano el sol es como sabes aquí no hay techo no hay nada que te cubra el sol mejor dicho te quemas las temperaturas son altas por el mar que está allí y es muy fuerte el sol entonces lo que me ha parecido duro aquí es las temperaturas cuando es verano el sol y cuando es invierno el frío por ejemplo en el frío me imagino que trabajar guantes pero aún así creo que el frío te mojas te mojas porque al coger la uva la uva tiene hielo tienes carcha está blanquita y claro todo eso se está penetrando los guantes y es eso es lo único que usted dice entumida las manos claro hay momentos que se mete el frío hombre y las ráfagas de aire tú sabes que todo esto son puros campos el aire te coge a 80 kilómetros creo que hay veces que te coge una ráfaga de viento y con ese frío te congelas eso es lo único que vos decís que penitencia estoy pagando yo porque estoy aquí pero nada para adelante claro cuánto duras hay en ese proceso inicial de coger uva de estar trabajando por debajo de lo que podría ganarse una persona que viene directamente a recolectar con la empresa que lo mismo trabajar directamente con la empresa que otro venga y se aproveche de la situación le pague menos y eso cuánto tiempo duras ahí en ese tire y afloje con la misma persona duré como nueve meses nueve meses porque es que no tenía otra opción no tenía mis documentos andré era como la única persona que me lleva a trabajar que tenía yo mi trabajo entonces ahí duré nueve meses y ahí la empresa ya me veía trabajar y decía que si trabajaba bien me hice muy amigo de los dueños que incluso de la empresa donde yo trabajo ahora y menos cuando tú tengas sus documentos te vienes con nosotros o sea tú tienes trabajo con nosotros eres buen trabajador es una persona una persona honrada trabajas bien tienes aptitud mientras se toca ahí pero apenas tenga tus documentos aquí están las puertas abiertas para ti y del otro lado de la historia en estos nueve meses en el tema de la vivienda como como estaba llevándolo a los cuantos meses te vas a vivir solo te consigues una habitación cuando yo llegué empecé a trabajar con el man y ahorrando así de a 10 de a 15 40 euros habían días que me podía sacar mis 50 euros que eran para mí los mejores días cuando yo sacaba 50 libres claro yo la rompí si 50 era como lo máximo que yo tenía porque siempre eran 35 40 euros y ahí yo empecé a ahorrar a los cuatro meses me puede traer a mi esposa y a mi hija trabajando duro y no gastando acá pero espera a traerla donde a españa no pero a dónde vivir donde no 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 salía nada y hablé con la boliviana y me dijo a ver si quieres en tu habitación donde tú estás como era una cama y tú sabes que camitas que solamente es como 90 centímetros que cada una persona ahí y no se puede uno ni voltear ni nada solamente como se acostó y se levantó vale tiene otro colchón en el piso y llame un colchón y ahí llegaron llegaron a la deriva igual que yo pero a mí un poco duro quizás puede sonar un poquito como irresponsable como irresponsable pero no porque a ver yo sabía qué que algo ya estaba trabajando yo ya dije no ya tengo mi trabajo y mi misión ahora es tenerlas acá y voy a conseguir dónde vivir ahora cierto que lo derecho ha sido conseguir primero dónde vivir pero yo cuando se me mete algo yo lo hago yo soy muy positivo yo lo voy a hacer es que yo puedo y las traje aquí a españa gracias igual que yo de migración nada cero bienvenidas bienvenidas y llegaron aquí a monforte del cid como dormían atravesado que yo en el suelo y mi esposa y mi niña en la cama así dormíamos así empezamos y en esa semana mira lo que tiene el ser positivo todo se te va cuadrando en esa semana yo salí a buscar casa mi tía también la que está aquí en españa también se puso a revolver a eso ya logramos conseguir el piso mi tía nos logra contactar con la dueña del piso lo bueno que no nos pidió ni contrato ni nada fue directamente pues con ella y ella nos dijo hágale eso sí sepan vivir porque o sea que aquí todos son edificios no son casas sino edificios y el ruido con los vecinos y esto y lo otro y yo claro que sí somos una familia y ahí nos metimos ahí nos metimos cuánto pagaron ahí empezamos pagando 300 y qué tan grande era lo suficiente para usted tres habitaciones él sí siempre grande creo que son 90 metros 90 metros que tiene el piso siempre grande y ahí llegamos y seguidas trabajando en el campo siempre de uva atrás seguía yo trabajando en el campo en la misma labor en la misma con el mismo personaje con el mismo con las mismas condiciones económicas si nunca cambiaron hasta esa época no ya ya llegó una crisis bastante fuerte aquí que fue la pandemia llegó la pandemia mi padre mi hermano se quedaron sin trabajo solamente que yo trabajando llega la pandemia pero durante la pandemia tienes trabajo si eso es algo que yo aquí en la radio en la radio sin la televisión de españa siempre decían que veían como unos héroes pese al sector primario que lo de la alimentación porque no paro nunca paramos y lo que fueron los médicos el sector sanitario entonces siempre nosotros veníamos a trabajar y la policía no nos pone ningún problema ni nada porque éramos sector primario o sea de nosotros dependían muchas familias no solamente aquí en alicante sino en españa claro entonces acá fue una situación dura para muchos pero directamente no no te estaba afectando porque tenía trabajo mucha gente le tocó parar y estamos hablando de la gente que no tenía un contrato laboral porque el que tiene un contrato laboral de alguna otra manera pues trabajaron telemáticamente algunas empresas recortaron personal si les bajaron pero vienen otro tipo de ayudas algunos se dan de baja paro mil cosas que tienen como esa alternativa y pues por orden lógico debe ser así pero está la gente que trabaja de manera irregular no más trabajo en ese día que dejan de trabajar ese día dejan de recibirnos ya le vamos a seguir pagando los días allá en su casa va a trabajar telemáticamente no coja las uvas desde la casa no pero tuviste como esa fortuna a pesar de que todos nos vimos muy jodidos por esa situación bastante andre pero algo que ella no seguía trabajando todos los días eso fue lo que yo digo que llegó esa crisis que también en parte sí me afectó claro y a mi familia también porque en ese momento antes de que llegara lo de la pandemia estamos trabajando todos bueno excepto a mi esposa porque mi esposa estaba cuidando la bebé de la niña de samantha pero mi padre mi hermano y yo estamos trabajando y ellos dos y chau sin trabajo y a mí me dijeron solamente la semana hay veces trabaja tres veces pocas horas entonces tampoco alcanzaba lo suficiente para aguantar y pagar y pagar el alquiler y la comida y la comida y eso que hay veces de pronto se puede uno era afectado un poco por el tema de los servicios porque ya se subía también lo de los servicios me acuerdo que lo de la pandemia empezó en marzo llegaba el verano se sabe que el verano hace un calor uno se baña la niña llorando con calor la ducha cada momentico cada dos horas porque el calor era muy fuerte y el agua se subía bastante entonces fueron momentos que sea como decimos nosotros en colombia nos apretamos cierto el momento que dice bueno la situación está así vamos a apretarnos un poco y llegó lo de la pandemia resulta que cuando llega lo de la pandemia mi esposa queda en embarazo aparte si mi esposa queda en embarazo y nace en ese pues transcurso de la pandemia está en embarazo de mi hija laia 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 y yo digo bueno en ese momento también sale una nueva resolución para los padres de menores españoles que es que nos beneficia que antes la dan por un año la residencia no tenía que cotizar cierto tiempo ahora no a mí me sirvió ese convenio que hubo que es directamente la de larga duración la de los cinco años y no hay que demostrar medios económicos ni cotizar ni nada o sea ese tipo de cosas o sea yo la tuve ahí prácticamente gracias a dios fue como una bendición usted ha trabajado usted eso se la ha guerreado tenga vale pero quiero que me cuentes si se puede no nada claro un poco con detalles como es esa situación tu esposa queda en embarazo en plena pandemia en plena pandemia trabajando yo pocos días pero usted como buen colombiano no le da por ponerle el nombre de pandemia hasta lo pensamos porque siempre en ese tiempo estaba en el en el internet en facebook no no obviamente obviamente yo también te estoy mamando gallo claro pero salía en facebook eso que maría pandemia bueno y nosotros riéndonos y riéndonos pero vamos a suprimir esto del podcast bueno entonces mi pregunta va directamente es cómo es el tema cuando un niño nace acá cuando un hijo de colombiano en este caso de padres colombianos como es el tema legal como es el tema de los trámites de las vueltas ya tan complicado es mira nosotros gracias a dios tenemos buenos convenios con españa lo que es colombia y lo que pasa es que nosotros cuando tenemos un hijo en el exterior colombia no lo acepta como colombiano hace no lo reconoce entonces españa lo que hace es acoger a ese niño dale su nacionalidad y cuando son de padres colombianos el niño tiene su nacionalidad cuando nace uno va y lo escribe en el registro civil recién nacido uno al hospital al registro civil de alicante y uno bailó registra ahí empieza todo el proceso ese es el primer paso registrar al niño en españa no en colombian en consulados colombianos en nación o en españa ahí fuimos lo registramos hay una abogada que siempre nos guía desde que dayana estaba en embarazo que mi esposa siempre nos dijo este es el primer paso este el segundo paso y estoy obviamente también investigando cómo se hacía todo en el orden y así lo hicimos fue registro civil y ahí ya comenzaron los trámites en el consulado que era negarles la nacionalidad colombiana de la niña o sea que había un certificado de que ella no es colombiana porque la verdad es que nunca fue colombiana nunca hubo nada que acreditar a que era colombiana sus padres y tenían es española claro si teníamos que acreditar eso eso lo acreditamos en el consulado de colombia cuando ya esos trámites ya se los trajimos a la abogada que era acreditar de que la niña no era colombiana de que tenía su registro aquí en españa que había nacido en españa ya con eso iniciamos el trámite que es lo de los padres ya con esos documentos que era el registro civil acreditar que ya no era colombiana fuimos y le solicitamos la nacionalidad nos salió favorable creo que los dos días dijeron si la niña española el reclame el dni registro civil si la registra nacida en españa luego van al consulado colombiano colombiano un certificado de que la niña no es colombiana lo que hacen ellos de meterse con el nombre de ella en el sistema y obviamente aparecer de que ya no está registrada como colombiano ya no hay ninguna niña colombiana que no la hay entonces ya con eso ya nos acercamos aquí al registro civil a solicitarle ya la nacionalidad los dos días no salió el trámite de que se había dos bueno en el transcurso de la semana me acuerdo muy bien que nos llamaron y nos dijeron que no que ha sido favorable que fuéramos para sacar el dni el pasaporte si queríamos español y verdad así fue en esa semana ya con eso ya iniciamos nuestros trámites que se fue como el primer paso para nosotros ya los padres ese de la niña supe fácil eso fue en 15 días prácticamente y de iniciamos nuestro trámite que era pues acreditar de que no tenemos antecedentes penales en colombia de que estábamos recibiendo en españa con lo que aquí se conoce mucho como el empadronamiento no que es como lo que cuenta uno del tiempo que nos lleva aquí en territorio español acreditar el tiempo que nosotros estábamos de que era nuestra hija eso acreditar que era nuestra hija lo sacamos en el consulado cierto el registro civil de nacimiento de los padres fueron pocas cosas pero había que reunirlo usted sabe que como somos colombianos pues todo en valencia en el consulado con los requisitos que nos pedían para traerlos acá a alicante que la abogada metiera todos los trámites en extranjería y lo podía hacer pero la cosa es que yo no me sé el orden y no sabía cómo meter eso y me mandaban para acá para allá y no lo mejor es pagar un abogado extranjería que sabe cómo meter los trámites cuánto por eso a mí me cobró creo que fueron 350 350 euros a mí a mi esposa 350 después de 350 mil en total 700 euros 700 euros por nuestros trámites pero yo creo que valieron la pena porque es una residencia que de larga duración el estado español no te exige voy a estar ahí que coticeo renovación cada año no al cuánto tiempo de pasar esos documentos te sale esa favorable por larga duración que dices larga duración son cinco años cinco años sí nosotros los metimos bueno la abogada lo metió a los 15 días salió favorable 15 días sí falcón eric díaz con número de entidad tatatá y tatatá ha resuelto favorable yo te llamas falcón falcón eric día restrepo falcón eric día restrepo falcón que es falcón como en inglés o algo así los dos nombres he averiguado y son europeos no sé por cómo los pusieron mis padres con la cara ya no y los apellidos también días y restrepo también son de aquí de españa listo entonces ahí ya logras tener esa residencia la residencia de larga duración cómo cambia tu vida con eso bastante es una felicidad un logro que yo tenía por mi meta era esperar hasta mis tres años que es el arraigo social pues yo venía mentalizado a eso me tengo que quedar tres años en españa sin documentos y ya sólo sólo a solucionar lo de mí lo de mi estancia aquí y me viene esto al año y medio de estar aquí como pues sin documento y sin nada me sale esto mi hija en mis documentos y no para mí vino pero genial lo primero que cuando tienes ese documento que acredita que puedes trabajar de manera legítima acá que no tienes que estar trabajando en negro como le llaman aquí que lo primero que haces la verdad la verdad si tú me lo preguntas personalmente me arrodillo y le gracias a dios la verdad yo creo mucho en dios siempre los sueños los planes siempre es con él y yo lo primero que hice con mi esposa y con mis dos hijas es arrodillarnos y obviamente le gracias a dios a mi hija también porque fue por medio de ella que logré solucionar mi mi vida aquí en españa pues legal legal y ahí que ahí ya de la ceremonia ya de ahí ya lo que hago es buscar otra desempleo sí lo recuerdo que en lo que estás contando que ese jefe o esa persona de la empresa te dijo cuando tengas tu situación bien bienes y hablamos a ella lo que hice fue como retirarme del que estaba agradecerle claro el medio bueno me llegaba y todo eso ya le agradecí y empezar a buscar por directamente con las empresas algo que yo siempre he querido es aportarle al país o sea no pedir ayudas no solicitar ayudas de nada sino si yo puedo trabajar quiero cotizar en españa y quiero trabajar legalmente todo legal y así empecé y ahorita sea la misma empresa pero ya ahorita directamente con la empresa ya no por medio de nadie la empresa todo con la seguridad social todo legal como tiene que ser bastante y andré yo te puedo decir que para mí es una bendición estar en españa yo sé que hay personas que no vienen y no les va también yo respeto los pensamientos de esas personas porque me he topado con gente que dice españa es una mierda españa lo peor españa es esto el tema del racismo y todo ese tipo de cosas y yo respeto pero no apruebo sus a lo que ellos dicen porque igual tú tienes tu opinión mi parte claro y pero yo respeto lo que piensen los demás pero yo lo que hice y siempre me he sentido muy orgulloso muy feliz de estar acá es decir me siento como aquí no sé si tengo descendencia o raíces o lo que tenga acá me imagino que sí por mis apellidos no sé quién fue el español de bueno no sé pero estoy aquí españa para mí yo amo españa en mi segunda patria igual vale entonces empiezas a trabajar ahí la situación cambia sigues viviendo en monforte sí porque la empresa justamente me queda al frente sea el coche que yo tengo yo no lo muevo para nada yo salgo a las 7 de la mañana está la empresa pasó la calle solamente habitadas y que les vamos y pasamos por ahí y ahí está la empresa entonces ahí sigo yo digo no tengo que gastar gasolina no tengo que gastar la casa y para la empresa ahí derechito está la empresa y que lo que hacer en la empresa ahora sigues ahí en la recolección de las uvas sí pero ya no en el campo ya no en el campo ya lo que me toca es estar en como en parte de en la parte de la logística en lo que es la planta de producción ahí ya estaba lo que la empresa ya está lo que es el envasado el empaquetado todo con una empresa después de que viene el campo cortada la uva va directamente a la empresa aquí le llaman almacenes de uva es una empresa la empresa grandecita a ella lo que llega es la clasificación de las uvas que la clasificación de las uvas hay un sector que la parte donde están las mujeres ellas con tijeritas va limpiando la uva si está esta podrida pues la tiran para para el vino eso la selección como así la más nada se desperdicia la uva nada eso le llaman granulla y lo que está podrido que está vuelto nada si eso ya lo tiran en un contenedor y eso va a donde hacen los vinos acá en alicante lo que está muy dañado es para los vinos a los vinos y para los humos eso lo dejan aparte ya lo que está bueno es para la exportación resulta que de este pueblito que vas a conocer ahora muy pequeño muy prácticamente nada casi nada que hacer pero el pueblo exporta mucha uva a inglaterra alemania francia aquí mismo en europa y otros países creo que en américa también llega la uva la empaca en la envasa en la que va para alemania la organizan en la que va para francia la organizan porque aquí a los ingleses les gusta comer la uva sin pepitas o sea hay una uva especial que se llama la crimson que esa uva no tiene pepas en colombia nunca la hemos visto en colombia sabemos que la verde y la roja pero pues tampoco en grandes cantidades pero no hay mucha mucha variedad de una que viene especialmente sin pepitas que es una injertada pero es más cara claro es así el kilo es ronda un poco más alto el precio y esa la compra mucho los ingleses porque no les gusta estar comiendo y tirando las pepas esas son más de la hay sí entonces la que va para francia esa la organizan bien y para francia entonces eso lo que no tiene que estar en la parte de la logística poniéndole los sellos estando en bodega con la traspaleta sacando los palet de las uvas y eso lo que me toca hacer ahora ya llevas en ese trabajo así como tal con la empresa y trabajando en la parte logística cuatro meses ya a poco cuatro meses y en la parte logística cuatro meses y el coche hace cuánto lo compraste el coche que tengo ahora lo compré en octubre ese es mi primer coche que tengo acá hasta nombre le puse es el primer coche a mí alguien yo el mío puse una encuesta y en youtube de que escogieran el nombre en teavispón blanco se rayas por lo rayado alguien me puso y me imagino que es colombiano por la forma como se hizo dijo qué cosa tan era ponerle nombre a un carro que no sé qué en ordinario y eso pero bueno yo yo lo disfruto y yo lo hago también por por generar una interacción claro sí pero pues ponerle nombre pues sí a veces pueda poder hacer una colombiana si podrá hacerlo y cómo se llama el tuyo por ser verde como llama el avispón verde verde la esmeralda porque no es un verde no es un verde verde así como es un verde como azulado como y la esmeralda le puse y es el primer coche que tengo acá cuál es la historia del coche aquí se lo compras se debe andré de que siempre en lo que estaba aquí con mi esposa estando en citas como un fuerte pertenece alicante la ciudad de alicante todas las citas me tocaban en babel en alicante siempre autobús y como sabes aquí en españa el horario del autobús es muy diferente a como estamos nosotros acostumbrados en colombia que pasa cada 15 minutos aquí es que se pasa a las 9 luego pasa a las 11 y luego pasa a las 12 a las 2 a las 4 a las 8 el último vale y llegamos a la conclusión de que bueno amor tú estás trabajando yo también mi esposa trabaja cuidando abuelos en españa ya tenemos dos sueldos vamos a comprarnos un buen coche contacto con una amiga que es colombiano en alicante ese coche era de ella de bueno de ella y un señor de 70 años del señor prácticamente 70 años que era un pensionado del señor no lo utilizaba el coche estaba guardado siempre siempre nuevo como siempre ha sido de él y el señor lo cuida muy bien me dijo pues vale el señor te lo venden tanto y tanto y lo logré comprar lo logré comprar hicimos el negocio y ya en ese coche ya me fue hasta portugal estuvimos hace 15 días en portugal recorriendo seis ciudades en portugal y 8 aquí en españa el norte de españa es una necesidad y sobre todo porque tienes una familia tienes dos hijos ya y ya son una familia y movilizarse con ellos no están no es tan fácil no es tan fácil y más que todo aquí en españa que vos sabes que voy a salir a las 15 en contra las tendecitas como en colombia de doña gabriela vende una bolsa de leche no aquí todo es que el supermercado y aquí dónde estás en este pueblo imagino que tienes que ir a hacer la compra no aquí mismo aquí sí aquí están los supermercados pero igual forma a ver todo nuestro calicante en verano nos moríamos claro nos moríamos por venir a la playa todos los días en verano todos los días 2 con 50 del bus yendo y 2 con 50 viniendo pero iban pero íbamos no todos los días pero si todos los domingos ahora ya si queremos ir todos los días ahora que tienen carro no ya nosotros estamos pensando es ya empezamos por recorriendo europa ya ya yo creo que ahorita en febrero viajo a francia voy para francia siempre hemos tenido ese sueño de no esclavizarnos tanto en trabajo sino más que todo viajar conocer compartir en familia pero ya ya casi que el cierre del podcast siempre pregunto por una anécdota y siempre les advierto pero no sé si has visto algún podcast completo tienes alguna anécdota que siempre cuentas algo que quieras resaltar de toda esta historia de migración algún cacharro algún chascarrillo que haya pasado no a ver andré aquí en españa la verdad a mí siempre me advirtieron mucho el tema del racismo que tenían aquí contra nosotros los hispanos que el racismo que en las trenes que los autobuses yo aquí la verdad andré así cosas malas que haya pasado yo en españa no nunca nunca me ha pasado gracias a dios nada respeto mucho a las personas que si les ha pasado tampoco estoy de acuerdo con las personas que que sean racistas sea la nacionalidad que sea porque está nuestro propio país vivimos el racismo usted deje pelea con los negros y dice negro y fue puta eso es racismo vale entonces no es solamente acá es un tema ya que es mundial y aquí no ha tenido ningún ningún cacharro lo que sí quiero resaltar si usted me lo permite en esta entrevista es de que toda la persona que quiera venir a españa y quiera luchar por sus sueños lo digo por experiencia propia y sé que esto puede causar un poco de polémica de polémica pero creo que españa siempre tiene las puertas abiertas para nosotros y si una persona le va mal no a todas las personas que vienen les tiene que ir mal y si a mí me va bien no a todas las personas que llegan les tiene porque ir bien como o sea como las personas que nos ha ido bien o nos está yendo bien en el momento cada persona tiene que luchar por sus cosas y no fijarse en que le va bien y que le va mal pero yo me siento agradecido con el país y si alguien que quiera venir a trabajar y todo eso es duro no así que todo es fácil y que le vaya a dar las cosas como a mí es duro pero la experiencia como tú dices es una travesía es una aventura y es bueno vivirla a pesar de todo es bueno vivirla porque nada es color de rosas y tampoco todos se nos dan las manos estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices pero aún que tú te incluyes en el grupo de los que les ha ido bien me ha tocado claro andré eso bien pero toca duro tú lo ha resaltado andré muy bueno que lo resaltas claro porque no puede decir que a mí todo se me ha dado que españa me lo daba a mí todo no yo lo he luchado también lo he luchado bastante incluso todo esto empieza desde colombia esto no empieza desde aquí todo esto empieza de colombia porque todo esto empezó con dos mil pesos que tenía yo en el bolsillo y prácticamente viviendo con lo con lo mínimo en colombia con lo mínimo con lo que alcanzaba y ya teniendo una hija que usted sabe que tener una en colombia y con el sueldo no alcanza para nada entonces desde colombia yo no digo que desde que de colombia siempre la luchado la ha guerreado yo creo que estos son los frutos que recibido yo también estoy recibiendo los frutos lo que falta ahora ya empiezo a estudiar ya quiero salir un poquito esto del campo ya que tengo mis documentos de acá de españa quiero salir un poco de esto ya empiezo a estudiar auxilias de enfermería y ya seguir progresando sí especialmente quería estudiar algo quería estudiar algo y me salió el curso lo investigué y quiero empezar a estudiar y como a buscar otras formas de empleo en alicante eso estoy mirando ahora de lo que hablábamos entre lo que hemos hablado y ya para despedir ahora sí para despedir también te gusta la música no si me gusta la música cantas he grabado música así incluso todos los acá de la mayoría de los tatuajes que yo tengo se pueden ver que son de música aquí en la oreja en el oído si haces rap yo hago rap tienes pinta como de rapero como de freestyle lo hacía mucho en medellín era una forma que yo encontré desahogarme en medellín antes de que tú era mi hija y todo eso porque yo vivía en san antonio de pruebo que es un barrio pues sí que popular en medellín la comuna y siempre muchos problemas sociales en las comunas drogadicción muchas cosas y eso como que con el tiempo eso como que vos vas viendo a las personas que están bien con vos ahora son drogadictos y todo eso yo empecé a ser como a escribir música desahogarme a ver las personas y como mirar espejos de personas y escribir a cómo relatar algo que estaba sintiendo yo y así fue empezado a improvisar que no soy el mayor improvisador ni nada de eso pero yo te voy a poner improvisar ahora como quieras pero pero eso y comencé a escribir música y contacté con un amigo que tenía un estudio así casero en una habitación paneles de cartones de huevos y me dijo mira ven aquí tengo una pista y graba y saqué mi primera canción tengo dos canciones así le dicen reggaetón son un poco románticas y son las únicas dos canciones que he hecho tienes grabado su vida en youtube claro dejamos links acá has escrito algo acá con la historia tuya en en españa no la verdad no nunca me he puesto como a eso pero si buscado estudios de grabación pero como que no me metió muy de lleno a eso pero hablando en serio te atreves a hacer a un verso improvisado ahora mismo a ver qué sale si sale mal pues que salga mal pues vale yo soy positivo lo que salga ya no hay no hay no hay bbox porque yo no sé hacerlo va dice pasando el tiempo me he acostumbrado a vivir la vida como mucho lo han soñado pero este guerrero nunca se ha dejado siempre luchado por lo que he querido y nunca fallado claro que con música suena un poco mejor no me sonó bien me sonó bien esto para cerrar el podcast no a ti andré por tomarte tu tiempo soy fan de tus vídeos mi esposa también a todos por la noche nos ponemos a ver en facebook los podcasts y todo y muy gratificante que tú hagas esto con las personas que están acá como tomar varias anécdotas y lo que realmente cuenta no porque todo no puede ser bueno hay personas que no le ha ido también y es un poco lamentable ese tipo de cosas pero vos te atravesa como a sacar eso al mundo para que la gente no se venga con las ideas que no tiene que me dice de colombia la gente piensa que es bajarse el avión y una de recolectar euros no aquí se tiene que trabajar y se tiene que luchar no a ti andré por tomarte tu tiempo